Acá en Argentina también escucho. Buenos días, sí es. Buenos días también, buen día. Buenos días. Buenos días, saludos. Vamos a esperar cinco minutitos para dar inicio. Creo que está en cuenta aún bastante gente, entonces cinco minutitos y vamos a iniciar. No, es que me estoy intentando salir de acá, pero esto está como loco. Les pido, por favor, cierren sus micrófonos para que no tengamos ningún inconveniente. Por favor, revisen sus micrófonos y los... Gracias. 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 Buenos días, ahí me escuchan mejor. Me están reportando fallas de sonido. ¿Me escuchan ahí bien? Escucho aquí bien, William Corredor desde Colombia. Ok, vale. Muchas gracias, William. Ok, perfecto. Ok, sí. Muy bien. Entonces, un par de minuticos más y iniciamos. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Sí, escucho bien. No tengo el chat. Hizo perfecto. No tengo el chat. Gracias. Ok, el chat aparece en la parte superior derecha de tu pantalla. Ahí aparece como un ícono de diálogo. ¿Lo ves? Un hombrecito. Es como una nubecita de diálogo, sí. Ajá, ya. Listo. Ok. Entonces, nada, vamos a dar inicio. Bienvenidos todos. Regálenme un segundo. Listo. Entonces, pues nada, un saludo cordial. Panelistas y asistentes Gracias. 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 Muchas gracias. los panelistas que nos acompañarán en el webinar son María del Pilar Florian profesional en ciencia de la información bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana máster en gestión de proyectos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico actualmente desde hace tres años se desempeña como directora técnica del CREI de la Universidad Santo Tomás y es también coordinadora de la red de bibliotecas de educar también nos acompaña Edwin Ramos Caval máster en ciencias bibliotecarias y de la información actualmente es director de la Biblioteca Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico recinto de Mayagüez y coordinador de la subregión de la red de bibliotecas de México Centroamérica y el Caribe y también contamos con la presencia de José de Jesús González González, licenciado en bibliotecología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se encuentra cursando actualmente la maestría en educación en área de intervención docente en la Universidad de la Salle de Ciudad de México y actualmente se desempeña como jefe de servicios a usuarios en la Universidad de la Salle de Ciudad de México. Bien entonces la dinámica que tendrá el webinar será la siguiente tendremos un espacio de máximo cinco minutos para la respuesta de cada pregunta que se le va a hacer a los panelistas y al final de la sesión tendremos un espacio para las preguntas por parte de los asistentes. Y bueno, volvemos a reiterar, por favor, cerrar los micrófonos para poder, digamos que no haya interferencia entre el sonido, ¿vale? Y que no se escuche como el eco de las voces. No siendo más, vamos a dar inicio pues con las preguntas. Regálenme un segundo, estamos experimentando fallas técnicas. Listo, la primera pregunta, estoy tratando de cuadrar aquí un poco la, la, para compartirles la pantalla, para compartirles la pregunta, pero mientras damos inicio, entonces, mientras ya puedo compartirles la pantalla, voy a expresarles la primera pregunta a los, a los panelistas. En medio de la pandemia, hemos visto escenarios en diferentes aspectos de la vida del ser humano, pues se han tenido que adaptar a nuevas formas de trabajo. Implementando estrategias que nos permitan, pues, seguir haciendo parte de esta cadena productiva a nivel global. En ese sentido, ¿ustedes creen que es necesario repensar el rol del bibliotecólogo en las bibliotecas universitarias? Si quieres, empezamos con la doctora María del Pilar Florian. Gracias Gabriel, buenos días para todos. En nombre de la red de bibliotecas de Oducal, quisimos hacer este webinar, quiero hacer como esta pequeña introducción, darle gracias al secretario general de Oducal, el doctor Andrés Barba, por permitirnos hacer esta actividad, a Edwin y a Jesús por acompañarme en este panel, y pues nada, sin más preámbulo, quiero responder la pregunta, si es necesario repensar el rol del bibliotecólogo de las bibliotecas universitarias. Desde mi punto de vista, antes del COVID-19 surge esa necesidad de repensar el rol del bibliotecólogo. Yo tengo dos razones que quiero resaltar, y es primero porque la biblioteca ha cambiado su rol, y muchas veces empezamos una transformación de biblioteca tradicional a CRAI, como es el caso de la Universidad Santo Tomás, y a consecuencia de esta se genera una segunda razón, que es la demanda de la sociedad, una sociedad con generaciones digitales e hiperconectadas, que nos generan nuevos retos, que llegan con nuevas expectativas sobre la biblioteca, porque ya no se trata solo de que los usuarios lleguen a la biblioteca, sino de cómo nosotros logramos llegar a los usuarios. El tema del COVID nos cogió por sorpresa a muchos, pero ya sabíamos que nuestros estudiantes y nuestros usuarios, en la gran mayoría, son nativos digitales, que, como lo dice Mark Sprensky, enseñar a nativos digitales es adaptar los servicios a su estilo de vida. Desde el CRAI ya lo habíamos empezado a hacer, sin embargo, cuando llegamos a esta coyuntura, vemos cómo la necesidad de digitalizar nuestros servicios, de llegar a los usuarios de una manera digital, es muy importante. Por ende, el perfil profesional debe cambiar, tiene que cambiar, es una obligación. El perfil tradicional del bibliotecólogo se ha caracterizado por las actividades técnicas, pero ya desde el año 2000 habíamos hablado de una evolución, ya se había hablado de un nuevo perfil de bibliotecólogo, donde ya no nos llamábamos bibliotecólogos, sino nos llamábamos gestores de información, y hasta ingenieros de información. Los bibliotecólogos estamos compuestos por el conocimiento, pero parte de ese conocimiento, para poderlo difundir a los usuarios, necesitamos tener habilidades y actitudes. Quiero citar a Cano, con su tesis doctoral, que nos dice que el gestor de la información debe ser visionario para poder precisar la demanda de futuros servicios y poder actuar de manera prospectiva en el desarrollo de nuevos servicios dentro de los marcos legales y económicos adecuados a las necesidades de la empresa y de su país en concreto. ¿Qué quiere decir él con esto, a mi modo de ver? Que si no nos apasiona lo que hacemos, tenemos que cambiar de trabajo. Si lo que estamos haciendo no nos gusta y no estamos en ese rol de cambiar, de repensarnos como bibliotecólogos de esta nueva generación, estamos en el lugar equivocado. Ok. Muchas gracias, doctora María del Pilar. ¿Vamos con él? Edwin Ramos, ¿me escuchas? Sí, muy buenos días para todos. Primero, gracias por la oportunidad a la maestra María Gloria y a su equipo de trabajo. Hay interferencia, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si lo puede. Ok, gracias. Sí, quiero pues saludar especialmente a todos mis colaboradores de acá de la Pontificia, Universidad Católica, que sé que deben estar algunos conectados, y al mismo tiempo pues a todos los miembros de la subregión de México, Centroamérica y el Caribe de la red de educar. Estoy muy de acuerdo con la maestra Pilar de que el rol del bibliotecario debe cambiar, está cambiando, tenemos que estar, ser más proactivos. Yo añadiría también a esto pues que tenemos que ser bien creativos, tenemos que trabajar por el bien de nuestros usuarios. Estoy muy de acuerdo con ella, que si no estamos para nosotros como agentes de cambio, nosotros mismos tenemos que educarnos para poder llegar a esos usuarios, que hoy en día son muy tecnológicos. Nosotros estamos en esta era aprendiendo también con ellos, porque muchos de nosotros pues no teníamos las destrezas necesarias para trabajar en todas estas situaciones de redes, etc., y estamos aprendiendo al mismo tiempo con ellos. Por lo tanto, yo creo que nosotros, como bibliotecarios, como bibliotecólogos, tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que superarnos cada día más. También pues yo entiendo que nosotros como bibliotecarios, como bibliotecólogos, pues tenemos que trabajar en una especie de mercadeo de los servicios de las bibliotecas, tenemos que salir de las bibliotecas, de esas cuatro paredes, ya la biblioteca no es solamente ese espacio, el espacio ahora está, es abierto, y de esa manera pues yo creo que nosotros pues podemos colaborar más con nuestros usuarios y tenemos que cambiar, tenemos que capacitarnos día a día, sea a través de programas curriculares, sea a través de nosotros mismos autoeducándonos, pero tenemos que cambiar y estar con esta nueva tecnología, pues tenemos que desarrollar muchos el pensamiento crítico, porque nos hace mucha falta para colaborar con esos mismos estudiantes para que puedan ellos analizar, utilizar la información lo más correcta posible, y también pues yo entiendo que los bibliotecarios pues trabajamos, nos esforzamos por nuestros usuarios, pero todavía ellos pues buscan unas expectativas más de nosotros como bibliotecarios, por lo tanto yo entiendo y en resumen nosotros tenemos como bibliotecarios, como bibliotecólogos, pues repensar nuevamente nuestra posición, nuestro haber, nuestro entorno de trabajo, y de esa manera pues seguir adelante y dar un espacio para ir creando y aportando más conocimiento de nosotros. Gracias. Ok, Edwin, muchísimas gracias. Por favor, hay alguien que está compartiéndonos la pantalla y estamos viendo como un chat de WhatsApp y unos muñequitos, unas caritas. Porfa, revisamos que no estemos compartiendo la pantalla, por favor, porque pues estamos como interfiriendo ahí en el desarrollo pues del webinar. porfa, revisamos. Dice que es de Bibliotecas SU, no sé, bueno. Ya, 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 ya cuarejero. Ok, muchas gracias. Ahora vamos con José de Jesús González, nos puedes compartir tu respuesta del tal rol del bibliotecólogo en las bibliotecas universitarias. Hola Hola, hola, perdón el micrófono ya lo tengo activado, ¿me escucha? Perfecto, sí señor Claro que sí, pues primero que nada muy buenos días a todos y antes de comenzar pues quiero agradecer a Ducal y a los organizadores del evento por la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia es un placer estar con Pilar y con Edwin en el panel y poder mostrar lo que estamos realizando y bueno definitivamente como comenta Pilar, no es un tema que esté surgiendo, no es algo nuevo, esté surgiendo a partir de la pandemia desde inicios de estos siglos se viene gestando, intensificando justamente estas nuevas actividades o funciones bibliotecarias que han dado lugar a estos nuevos roles bibliotecarios pasando pasando de ser un facilitador de información pues pasando a a a al director llamado perdón, algo de interferencia les pedimos si pueden apagar sus micrófonos hola hola porfa porfa cierres tu micrófono Arlen Concepción cierras tu micrófono por favor que te estoy escuchando gracias ok perfecto ok como comentaba desde lo que es inicios de este siglo pues se viene gestando intensificando las actividades o las funciones del bibliotecario lo que ha permitido crear estos nuevos roles de bibliotecarios pasando de ser más que un facilitador de información a un curador de contenidos a un educador a un diseñador instruccional entre muchas otras funciones que venimos realizando realmente actualmente estamos haciendo una gran cantidad de actividades se puede decir casi casi somos todólogos y bueno actualmente con la condigencia sanitaria pues nos hemos dado cuenta nos hemos percatado que pues realmente el rol bibliotecario que veníamos ejerciendo pues se nos ha quedado corto como lo comentaban ya nuestros panelistas anteriores por lo mismo tenemos que prepararnos más requerimos desarrollar nuevas habilidades en tecnología y como lo comentaba Edwin también en el marketing digital tenemos que ver más allá ya no pensar solamente en la biblioteca como ese cubo en el que tenemos resguardar la información tenemos que ver la forma de llegar a nuestros usuarios que están afuera hacerlos cautivos de esto y creo que esta pandemia nos va a permitir de cierta forma o es algo que esperamos pues que a partir de esta necesidad podamos contar con más usuarios que al final de esto pues tengamos usuarios cautivos en la biblioteca y ahí la importancia de presentar servicios bibliotecarios con calidad para que el usuario se quede con nosotros y aquí algo muy muy importante creo que siempre todo lo que estemos realizando debemos de considerar el contexto institucional y las necesidades específicas de nuestra comunidad universitaria gracias ok jose jesús muchas gracias excelente muy claro ese ese aspecto ese punto de vista teniendo en cuenta que en diferentes contextos se ha resaltado la reacción oportuna e innovadora de las bibliotecas universitarias en medio de las circunstancias pues ya ya conocidas por todos y esto es un aspecto súper importante en este momento la influencia que las redes sociales y el efecto negativo que la influencia de las redes y el efecto negativo que que pueden y que están generando las fact news para la salud mental de las personas principalmente ¿cuál es el aporte que desde las bibliotecas universitarias católicas se puede generar para combatir el virus de las noticias falsas? me gustaría empezar por Edwin si nos respondes por favor seguro que sí gracias bien es bien importante yo creo que lo primero que tenemos que nosotros para combatir todas estas noticias que pueden ser falsas información falsa como tal nosotros como universidades o como bibliotecas de universidades católicas nosotros tenemos una responsabilidad mayor ante la sociedad y tenemos que prácticamente educar educar yo creo que lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestros usuarios en cuanto a ese contenido que le está llegando diariamente constantemente de noticias de información publicada etcétera y al mismo tiempo pues llegarlos a dirigir hacia fuentes confiables recibimos tanta información estamos bombardeados de tanta información por uno y por otro lado que a veces no nos da el tiempo de nosotros verificar cuando hablo de nosotros lo hablo en forma general al usuario no le da el tiempo de verificar esa información que está recibiendo y entonces pues se aparta deja esa información y luego aparece en las redes sociales una información que no es correcta y entonces la da como creíble y entonces pues nosotros como especialistas de la información como bibliotecarios bibliotecólogos etcétera pues tenemos que llevar ese mensaje a través de la educación educando pues ir creando documentos ir facilitando haciendo foros etcétera para que nuestros usuarios en forma general puedan tener la oportunidad de analizar toda esa información que están recibiendo y de esta manera pues puedan luego entonces hacer sus propios análisis ustedes saben que lamentablemente cuando llegan estas noticias falsas pues no se corrobora nuestro usuario no la corrobora y esto se lo da como creíble a mí me trae a pensar en estos días el presidente de los Estados Unidos pues hace un comentario a través de de su tweet este donde indica que utilizando inyectándose el isol pues puede este sanar el coronavirus a mí me causó tanta extrañeza que el presidente como tal de una nación pues hiciera ese comentario sea en broma sea como lo haya hecho pero no creo que un señor presidente de esta naturaleza pues pueda hacer algo así entonces ¿qué pasa? que las personas que no ven las noticias no oyen por ejemplo a la Organización Mundial de la Salud donde nos están donde nos proveen una información para beneficio de toda la ciudadanía del mundo entero y hacen y hacen este tipo de comentarios pues hay personas que entonces lo creen y ahí les puede llevar a tener más problemas de salud e incluso llegar a la muerte por eso es que la información está falsa nosotros como educadores como como bibliotecarios de instituciones académicas católicas tenemos que llevar una responsabilidad mayor en este sentido y llevar esta esta información a nuestros usuarios por eso tenemos la IFLA tenemos la Federación Internacional de Bibliotecas Latinoamericanas la American Library Association donde prepara nos facilita carteles nos facilita información para llevar a nuestros usuarios de cómo este poder analizar lo que es una pregunta o lo que es una perdón una noticia falsa y todo ello y todas esas cositas nos pueden ayudar a nosotros en unos momentos dados para llegar a nuestros usuarios por eso yo creo que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho y nos ha presentado grandemente en una de sus ponencias y nos dice y con esto cierro lee y lo cito directamente el papel de los profesionales de la información y las bibliotecas debe ser mucho 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 más importante que las noticias que salen afuera gracias claro muy bien aquí y a modo de paréntesis Pau Clark nos hace una observación y dice por eso es importante la biblioteca virtual ya que a través de los servicios que se proporcionan a los usuarios de la universidad ellos podrán obtener información validada muy bien Pau José Jesús por favor nos comparte su tu respuesta claro que sí bueno como biblioteca creo que tenemos un papel muy importante pues nosotros ya ofrecemos estas herramientas y destrezas para poder detectar estas noticias falsas y creo que también aquí lo lo importante es resaltar la experiencia profesional de los bibliotecarios que hace que nuestras instituciones puedan apoyar a estos usuarios a evaluar de una forma crítica esta información que encuentran en línea y aquí la importancia justamente del trabajo informacional de alfabetización informacional en nuestra comunidad universitaria porque eso nos va a permitir reforzar esas competencias necesarias a nuestro usuario que le permita pues ver la información de forma crítica antes de compartirlo todos vemos las famosas cadenas de whatsapp información que se hace un solo mensaje cuántas personas no te lo reenvían entonces ahí es como un poco pues hacer consciente al alumno y a todas las yo creo que a toda la ciudadanía en general de esta problemática que existe hemos visto en los noticiarios por ejemplo los índices que manejan ellos es que un 80% de la información que está circulando por ejemplo en el tema del COVID-19 el 80% no es real entonces veamos las dimensiones que esto lleva ese tema es muy pues es muy alarmante como ya lo comentaba Edwin tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede llevar a consecuencias hasta la muerte que hemos estado viendo en el país americano entonces creo que ahí sí es muy muy importante y bueno aquí resaltar un poco o recabar recuperar más bien la competencia que maneja Ipla respecto a la evaluación de información nosotros ya manejamos con nuestros usuarios esas competencias las hemos venido trabajando pero creo que aquí quiero retomar más lo que es la parte de la evaluación de la información porque al igual como cuando nosotros estamos en sesiones con ellos y les decimos como cuáles son esos criterios que debe de considerar para poder evaluar un documento sucede lo mismo aquí antes de compartir una noticia tenemos que verificar quién es el autor validar si ese autor es experto en el tema si ha publicado otros documentos sobre lo mismo de dónde está surgiendo o dónde se está publicando esta noticia si la fuente es fiable o no y para todo esto pues bueno existen muchísimas herramientas hasta el mismo Google nos ofrece su herramienta de Google News en el cual nosotros podemos corroborar de manera muy específica o muy simple copiando ya sea el encabezado de la noticia o un párrafo de la noticia y desde ahí Google nos va a indicar si esa noticia ya existe en otros sitios quienes la han publicado y de esa forma nosotros podemos corroborar que esa información es verídica porque ya existe publicada o alguien más la está publicando en medios oficiales de igual forma sucede lo mismo con las imágenes las imágenes también nos ha tocado visualizar como en alguna tragedia que pasó hace ya algunos años hay gente que se dedica a estar creando estas noticias falsas les gusta mucho crear ese pánico en la sociedad entonces retoman imagen algo de tiempo le actualizan le ponen información de lo que está aconteciendo y te lo hacen parecer que es lo que está sucediendo actualmente y también Google nos permite someter estas imágenes a revisión para verificar si esta imagen ya existe de otros acontecimientos anteriores o si es realmente lo que está sucediendo actualmente y bueno otra otra forma de contribuir y que nos de acuerdo al comentario que leías pues justamente también es contribuir con esta disposición ofrecer los recursos electrónicos a toda la población realmente ahorita como lo hemos visto las editoriales pues han ofrecido el acceso abierto a contenidos referentes al COVID-19 pero la realidad es que nosotros desde mucho antes hemos estado ofreciendo estos recursos de forma gratuita a todos nuestros usuarios entonces pues pues es algo algo muy complejo lo que estamos viviendo creo que tenemos un área de oportunidad muy importante nosotros como especialistas o profesionales de la información para poder activarnos y poder crear estas esas alternativas esas opciones ofrecerle a nuestros usuarios estas posibilidades de que ellos puedan verificar la información no caigan en esta propagación de información además creo que un aporte también importante o como podemos contribuir por ejemplo en nuestro caso pues consideramos lo que nuestra institución está realizando ellos realizan infografías videos cortos respecto a estos a estas recomendaciones que ellos hacen antes de compartir una información entonces creo que también nosotros desde ahí el hecho de compartirlo en nuestras redes sociales también estamos contribuyendo para que nuestros usuarios estén informados también al respecto ok con eso nos quedamos gracias ok José y Jesús voy a leer un par de observaciones que nos están haciendo a través del chat y ya le damos la palabra a María del Pilar Teresita Zavala dice el programa de formación de usuarios es una estrategia enriquecedora para explicar a los estudiantes la necesidad de consultar puentes arbitradas y el uso de la biblioteca digital muy bien Ángel Eraso nos dice compartir información es una gran responsabilidad más si eres bibliotecólogo y más aún si eres bibliotecólogo de una universidad católica ahora leeremos más más impresiones le damos la palabra a María del Pilar gracias Gabriel bueno yo quiero enfocar la respuesta como que son muchas las fuentes que nos han dado como esa esas esos consejos esas diversas esos diversos artículos que se han publicado acerca de de cómo debemos manejar el tema de las noticias falsas dentro de los consejos que da el Ministerio de Tecnologías de acá de Colombia por ejemplo nos dice pregúntele a quién envió la noticia si la fuente que se la envió es confiable pero pues si la noticia me la envía la vecina y yo confío en la vecina pues para mí la vecina es confiable pero entonces digamos que la fuente tiene que ser una fuente veraz confiable y tenemos que evaluar si realmente la veracidad que me está dando la otra persona que me está transmitiendo la noticia es realmente buena también quiero hacer un comentario del término que utiliza la OMS que es infodemia así bautiza a esta epidemia de rumores que se generan después de una pandemia la OMS asegura que más del 50% de los ciudadanos se informan a través de redes sociales pero ¿qué redes sociales tenemos y quiénes son esas personas que están informándonos a través de redes sociales? también quiero darle como un vuelco a la pregunta y enfocarla a cómo nos afectan las falsas noticias a los bibliotecólogos como les decía en la pregunta anterior este simulacro de aislamiento acá en Colombia nos cogió nos cogió o sea de sorpresa fue salir de un simulacro que duraba cuatro días dejar todo en la oficina porque en teoría volvíamos a los cuatro días y nos cogió un simulacro que se volvió aislamiento obligatorio dejamos sellos firmas todo lo tenemos en la oficina entonces qué hicimos y es una anécdota que tenemos acá y es esa información que nosotros les estamos dando a los usuarios los usuarios nos escriben a través de correo electrónico diciendo es que me dijeron que tenía que pagar la multa que me generó el libro que tengo en presto entonces o las personas que están en proceso de trabajos de grado nosotros les estamos diciendo que no es necesaria la firma en este momento pero necesitamos verificar la fuente entonces nosotros como Universidad Santo Tomás que hicimos como Crayusta de la Universidad Santo Tomás generar documentos de carácter formal generamos circulares que tienen que a su vez generar una nueva estrategia que es circular a través de medios oficiales cuáles son esos medios oficiales la página web de la universidad y el correo institucional de la universidad y a quién se le va a dirigir se le debe informar directamente a los interesados quiénes son los interesados nuestra comunidad universitaria y responder con inmediatez yo creo que eso esas son como las cuatro estrategias que puede tener una universidad para poder llegar sin falsas noticias a asumir esto que nos está generando la virtualidad gracias Gabriel ok muy bueno eso del término de infodemia excelente ese aporte voy a leer un par de impresiones más para seguir para continuar con las preguntas dice Cecibel Jiménez hablando de bibliotecas virtuales me parece importante resaltar la importancia de capacitar correctamente a nuestros usuarios sobre el uso de la misma de manera que vean la biblioteca virtual como fuente de información confiable bueno voy a dejarlo ahí y continuaremos pues con las preguntas un segundo un segundo listo ante la pandemia se ha evidenciado que las diferentes bibliotecas universitarias y digamos para este contexto universitarias católicas tenían dispuestas una variedad de servicios de información a nivel digital ¿cómo ha sido el uso de esos servicios nuevos y existentes de la biblioteca de cada una de sus unidades de información por parte de la comunidad académica en este tiempo? si quieres respondernos María del Pilar hola perdón perdón tranquila no te preocupes ¿cómo ha sido el uso de los servicios? bueno para nosotros como CRAI como ya estábamos haciendo como esa transformación de biblioteca CRAI digamos que no fue tan difícil tenemos varios servicios digitales uno de los servicios que yo creo que toda biblioteca universitaria toda biblioteca y yo creo que toda institución debe tener actualmente es Whatsapp entonces ese Whatsapp nos ayudó muchísimo nos ha aportado fue nuestro primer medio de contacto con los con los usuarios entonces ese servicio ha sido de muy de gran utilidad el otro ha sido el chat que era como el Whatsapp es la versión nueva de ese chat pero sin embargo también ha tenido una gran acogida la gente ingresa a la página web y la primera opción que tiene es preguntar a través del chat tenemos la asesoría especializada personalizada a docentes esta asesoría personalizada nosotros la llamamos Teacher Lab cuenta con 10 servicios enfocados a estudiantes de últimos semestres docentes y administrativos sin embargo estudiantes de primeros semestres también están bien beneficiados y esto ha sido de gran acogida ya muchos de los profesionales y de los coordinadores tenían su público cautivo entonces ha sido un éxito total yo creo que esto es lo que ha servido y el voz a voz de esos mismos usuarios que ya teníamos cautivos nos ha apoyado también las capacitaciones en recursos digitales generalmente cuando hacemos capacitaciones lo que hacíamos era como hacer una auto evaluación de cómo les había parecido la capacitación si les había servido si la persona que había hecho la capacitación había tenido el conocimiento para responder las dudas y creo que en este momento es donde realmente estamos haciendo esa evaluación si las personas que estamos capacitando realmente han entendido y han podido hacer uso de esos recursos electrónicos que tenemos para ellos los recursos electrónicos son la biblioteca 24-7 entonces es el motor que tiene la biblioteca es importante también conocer a nuestros usuarios tener en cuenta cuáles son las necesidades que tienen si yo soy tengo a cargo una sede un programa o una facultad debo saber cuáles son esas necesidades que tienen los usuarios antes el usuario se veía obligado a hacer uso de los recursos virtuales ahora lo ven como un gran beneficio otra de las cosas que se necesitan o que se ha evaluado en estos nuevos servicios es el apoyo constante del tipo de trabajo hemos tenido reuniones donde nos sentamos con cada uno de los funcionarios y les preguntamos ustedes qué estaban haciendo y cómo van a hacer para repensarse lo que hablábamos en la primera pregunta cómo se van a repensar ustedes en esa actividad que hacían por ejemplo teníamos una sala de exposiciones donde los profes llevaban sus trabajos los trabajos de los estudiantes y se exponían de manera presencial ya no se puede cómo vamos a hacer generamos espacio un espacio virtual que se llama sala de exposiciones virtual y ahí vamos a hacer la exposición de los trabajos de los de las cortes que están haciendo por ejemplo facultades como diseño o como ingenierías el espacio de las redes sociales también ha sido un éxito rotundo hemos tenido más seguidores hemos tenido preguntas a través de las redes sociales preguntas a través de Instagram que uno pensaría que no pero sí se generan preguntas a través de Instagram y pues lo que hemos querido hacer es que estos espacios culturales y académicos no se repitan tenemos una gran competencia si nosotros tenemos una sala de cine en este momento estamos compitiendo contra Netflix o otras plataformas que tienen películas y que están liberando su contenido tenemos que repensar nuestro cine break y para eso tenemos el personal idóneo que nos ayuda a repensarse esos son como los servicios que quiero resaltar del CRE gracias Gabriel ok gracias José de Jesús cuéntanos ¿no es el uso de los servicios en tu unidad de información por parte de la comunidad académica? claro que sí ok bueno evidentemente el uso de los servicios como lo comenta Pilar pues todos tenemos creo que ese servicio de referencia en línea el cual pues nos ha permitido estar en contacto con nuestros usuarios en nuestro caso nuestra forma de contacto principalmente pues ha sido justamente el chat que ofrece Facebook para poder justamente para poder ofrecer a nuestros usuarios dar la posibilidad de dar respuesta a sus necesidades de información entonces creo que también algo importante aquí es que al no tener contacto con nuestros usuarios el usuario está buscando cualquier forma para poder contactar y estamos hablando principalmente de nuestros casos son maestros que están muy familiarizados con los correos electrónicos hemos recibido correos electrónicos al servicio virtual de referencia por este medio y de cierta forma también lo hemos tenido a los correos personales ingresan al directorio nos encuentran y nos mandan este correo entonces creo que ese es uno de los principales también en nuestro caso pues más que servicios nuevos nosotros lo que hemos estado haciendo es adaptar estos servicios que ya veníamos ofreciendo pasando de ser sesiones presenciales a sesiones virtuales respecto a lo que son son las bases de datos los gestores bibliográficos los estilos bibliográficos programas de detección de plagio que afortunadamente ha tenido buena respuesta por los maestros estamos comenzando realmente se ha hecho este trabajo de difusión de esos promocionales y actualmente pues bueno sí hemos tenido correos donde ya están comenzando generar sesiones porque les parece muy interesante creo que nos estamos dando cuenta que pues esto lo debimos de haber hecho desde mucho mucho tiempo antes no sólo desde esta problemática que está surgiendo y aquí también algo que comentaba Pilar lo voy a retomar comentaba no se trata también sólo de promocionarlo y decir que ya lo vamos a echar a andar sino que más bien pues lleva todo un trabajo detrás de de análisis de planeación ejecución y de un trabajo colaborativo con todo el equipo realmente aquí el equipo de trabajo pues cumple un rol muy importante son muy importantes creo que sin ellos pues la verdad es que uno sólo no lo podría hacer ellos son quienes nos apoyan en todo esto son muy creativos creo que entre todos sacamos cosas muy buenas cuando queremos trabajar y es ahí pues bueno cuando vemos el compromiso con la profesión bibliotecaria por parte de todos nuestros colaboradores entonces con todo esto pues bueno lo que nosotros también hacemos pues es pensar en nuestros bibliotecarios en nuestros compañeros verificar que tengan estas herramientas que permitan llevar a cabo estas sesiones virtuales como a través de las capacitaciones hemos tenido que digo aunque ya lo manejamos siempre es necesario hacer ese ese refre capacitación o para los se les complica un poco el hecho de la tecnología afortunadamente en nuestra institución la mayoría son gente que maneja bien la tecnología entonces creo que eso nos ha ayudado para poder ofrecer justamente estos estos nuevos servicios ok jose jesús muchas gracias ya estábamos viendo ahí un chat ya le informaron a a jose tejada que por favor nos comparta su comunicación voy a leer una un par de observaciones bueno una observación víctor cordoba nos dice la biblioteca virtual es una gran ayuda para todos los estudiantes y docentes ahora en este momento que se está pasando en todo el mundo por COVID-19 y así ayudar a la investigación 100% confiable muy bien víctor muchas gracias y ahora le damos la palabra a edwin bien gracias bien yo entiendo que en este momento pues ante la situación que hemos tenido de que esta pandemia nos ha tocado de un momento así fue de momento nosotros no estábamos preparados como para que un domingo nuestra institución nos dijera a partir de hoy la institución está cerrada de forma presencial pero teníamos que movernos rápidamente a la parte virtual y yo entiendo que en este momento para mí sería muy prematuro poder analizar y comparar los servicios existentes con los servicios nuevos como tal pero sí en cuanto a la modalidad de presencial y virtual yo veo que nosotros por ejemplo en mi caso yo trabajo de nuestra institución tiene cinco bibliotecas cada una pues tiene unas metas diferentes pero vamos siempre a la misma visión a los mismos objetivos etcétera y en mi caso particular en el recinto en el cual yo trabajo pues hemos visto un aumento en el uso de la referencia virtual por parte de nuestros usuarios en este sentido donde más hemos visto el uso de este servicio virtual mayormente ha sido en los programas graduados lo que nosotros acá le conocemos como los programas de maestría los doctorados etcétera que cuando estaba de forma presencial pues yo prácticamente no nos visitaban mucho en la biblioteca pues que sucede que esto nos ha llevado a repensar a que nosotros analicemos detenidamente que muchos de estos servicios que estamos ofreciendo presencialmente a nuestros usuarios tenemos que cambiar y tenemos que dar unos pasos diría yo un poco agigantados para que nuestros usuarios quieren utilizar más lo que es la tecnología quieren desde sus casas poder realizar esas preguntas esa comunicación con el bibliotecario y aunque en muchas ocasiones nuestros estudiantes le han manifestado a mis colegas cuánto nos hace falta estar nuevamente en la biblioteca para estar con ustedes nuevamente para estar en comunidad pero la realidad que en el proceso de investigación en el proceso de educativo así ya esto está cambiando esto va a cambiar esto va a seguir cambiando en el futuro y yo entiendo que de esta manera cuando nosotros regresemos a nuestros ambientes de trabajo el servicio no va a ser igual el servicio va a estar cambiando grandemente por eso a veces hasta nuestros usuarios que tienen dificultad de conectarse a la red de internet porque no tienen los recursos necesarios a veces están haciendo hasta por teléfono pueden estar haciendo su solicitud de servicio a través del teléfono a veces tenemos hay que tomarle fotos a los recursos a la parte que ellos están buscando se les puede proveer etcétera pero yo entiendo que más bien aquí una de las tendencias es que mucho de nuestro servicio del bibliotecario del bibliotecólogo va a ser a distancia va a ser remoto porque muchas de estas cosas esto ha venido y tenemos que tener mucho cuidado y al principio no sé si fue la maestra Florian que lo mencionó que creo que sí que en este momento donde las instituciones están prácticamente ofreciendo un servicio virtual a distancia desde nuestras casas tenemos que pensar que cuando regresemos mucho a tener estas tareas desde nuestros hogares prácticamente el personal va a ser hasta limitado o sea porque porque en este caso las universidades todavía no sabemos lo que va a pasar en el futuro cercano cuando por lo menos nosotros que estamos a punto de finalizar el semestre acá en nuestra institución no sabemos la cantidad de estudiantes que va a regresar a estudiar en verano lo que nosotros llamamos los meses de junio de julio de agosto etcétera etcétera entonces que va a pasar la institución nos va a repensar va a repensar en la parte de gerencia y de ahí en ese caso en vez de tener 5, 7, 10 bibliotecarios va a decir pues mira con 5 bibliotecarios podemos dar los servicios por eso que tenemos que repensar y tenemos que ver estos servicios nuevos y lo decía la maestra Asunción si no me equivoco fue ayer que nos decía tenemos que hacernos sentir nosotros tenemos que participar en toda esta en la comunidad académica por lo tanto más que todos esos servicios que estamos ofreciendo presencialmente utilizando las herramientas que tenemos en el mercado que tenemos disponibles pues hacernos sentir entrar de lleno a la parte académica para colaborar con el profesor que está en el salón de clase yo creo que de esa manera vamos a lograr tener mucho éxito en toda esta parte por eso tenemos que ver esas nuevas tendencias que hay para el servicio al usuario estaba leyendo yo en estos días de un artículo también y de unos compañeros bibliotecarios que habían mencionado que parte de esos servicios a veces lo pueden ofrecer una computadora etcétera ejemplos me llaman a la universidad ustedes tienen donde me puedo comunicar para que me den información sobre relaciones públicas o relaciones internacionales pues la misma máquina le puede contestar pues la extensión es tal y de esa manera el usuario el estudiante el profesor el cliente se puede comunicar sin necesidad de un intermediario o sea por eso tenemos que volver nosotros con todas las herramientas tenemos que hacerlo presente tenemos que hacerlo bien importante estar ahí accesible para estos nuevos cambios que se nos están acercando ok Edwin muchas gracias tú tocabas un aspecto fundamental que es una preocupación para yo creo que todas las instituciones de educación superior y es qué va a pasar el siguiente semestre con todo qué va a pasar cómo va a ser digamos que si va a haber esa adaptación a volver matriculados van a haber bueno esas muchas preguntas han surgido a partir de de esta situación ¿verdad? y tú la mencionabas correctamente aquí voy a leer una observación que hace Crayuz a distancia dice las bibliotecas universitarias en este momento de necesidad están rompiendo el paradigma de la biblioteca física ya no somos el depósito de libros ahora estamos llegando a nuevos usuarios dándoles a conocer lo importante de los servicios y recursos que se ofrecían en físico ahora en el entorno digital cambiando el chip la biblioteca no es solo libros es mucho más que eso ok por aquí hay otro cortico Ricardo Ricardo dice la pandemia ha venido a ser un antes y un después en cuanto a la virtualidad había mucha resistencia al cambio espero que ahora se continúe avanzando por esta modalidad desde luego que se requiere que varios factores confluyan para que se dé la virtualidad de manera adecuada ok muchas gracias Ricardo en medio de esta emergencia las bibliotecas universitarias se han seguido consolidando como un pilar clave para el apoyo de la investigación y las diferentes metodologías que se llevan a cabo en las instituciones ustedes hablaban anteriormente de unos servicios que han fortalecido que han repensado ¿con qué tecnologías se han apoyado para desarrollar o para desarrollar nuevos servicios y para digamos que implementar esas nuevas estrategias para repensar esos servicios a nivel académico y cultural no sé si Edwin nos quieres de una vez aportar seguro gracias bien nosotros pues en este caso debido a que pues esta situación pues nos tomó así de sorpresa pues prácticamente cuando yo me informa la gerencia de la institución que prácticamente ese mismo domingo que se me acerca a través de un comunicado el señor presidente de la institución donde nos informa que a partir de ese momento la institución estaría cerrada pues nos tomó de sorpresa porque como decía la maestra Florian también no pudimos sacar nada nos han cerrado las puertas físicamente y entonces pues de esa manera nosotros no tenemos tantos servicios virtuales estamos todavía tenemos muchos servicios presencial la mayoría de nuestros servicios solamente las bases de datos etcétera es lo que tenemos prácticamente virtual y rápido pues yo lo que hice fue un análisis repensar ok dónde estamos y hacia dónde yo quiero llevar a mis usuarios pues por lo tanto rápidamente pues preparé elaboré algo así de la página web para que la actualizáramos me comunico con el con el webmaster o con el administrador de las redes y entonces de esa manera pues yo les menciono le digo tenemos que cambiar tenemos que actualizar la página web de la biblioteca por lo tanto pues ahí fue donde creamos el formulario de referencia virtual que nos ha dado muchos beneficios los estudiantes los usuarios en este caso pues han estado utilizando pues qué herramientas estamos utilizando pues la página web como para dar un servicio también pues esa referencia virtual ha llegado y nos ha permitido a nosotros pues un corto tiempo también contestarles esas dudas esas preguntas a nuestros usuarios pues tenemos también a través del correo electrónico hemos estado trabajando a través del teléfono tengo mi personal también en muchas ocasiones pues contestando le llaman a sus teléfonos personales los usuarios el estudiante y de esa manera pues le estamos dando apoyo desde diferentes áreas también pues tenemos las redes sociales nosotros por ejemplo pues tenemos el facebook de la biblioteca ahí pues hemos colocado información para irles informando de todo lo que está sucediendo dónde buscar la información cómo acercarse al bibliotecario al bibliotecólogo de manera que pueda recuperar la mayor información posible a través de nuestra biblioteca también pues nosotros hemos creado rápidamente pues en mi carácter en mi celular pues hay un whatsapp para beneficio de la facultad hemos comenzado con ello pues estamos utilizando también el whatsapp para que nos ayude a contestarle las preguntas etcétera yo creo que en este caso me hizo pensar hace poco hace una semana que tuvimos también un tipo de actividad como esta que el maestro Maynard Barbelde de la Universidad Católica de Costa Rica él nos mencionaba que utilizaba el whatsapp con sus estudiantes y así lo mantenía informado etcétera y pues mira eso es una y como lo mencionaba ahorita la maestra Pilar es una herramienta pues que nos va a ayudar a mantenernos comunicados al instante con nuestros usuarios en general yo creo que es una alternativa que podríamos estar utilizando más directo hacia nuestra comunidad universitaria para mantenerla informado y nada yo creo que aquí en este caso el bibliotecario el bibliotecólogo pues debemos tener más competencias tecnológicas para no tenerle miedo al cambio porque en este caso pues tenemos que dar más de nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas también como les mencionaba anteriormente y ser en este caso dinámico aquí el bibliotecario el bibliotecólogo pues tenemos que ser dinámico en toda esta situación que estamos pasando hoy en día ok Edwin muchas gracias vamos a darle pues la palabra a José Jesús gracias pues bueno creo que aquí algo muy importante de mencionar es que finalmente actualmente tenemos una gran variedad de tecnologías programas recursos que podemos utilizar para poder crear contenidos infografías carteles videos cortos ofrecer servicios de información como lo veníamos comentando el Facebook que nos sirve justamente para el chat virtual para poder compartir este contenido que ya lo comentaba Edwin entonces creo que pues esto es muy importante afortunadamente en el caso de nuestra institución pues la universidad nos ha brindado lo que es la paquetería de Office 365 creo que eso también nos ha ayudado a tener una gran variedad de aplicaciones que nos han permitido principalmente pues crear nuestros propios formularios trabajar en equipo con todo con todo el personal también creo que nos ha facilitado la creación de contenidos porfa Andrea estás compartiendo tu pantalla porfa gracias Andrea arredondo listo gracias y bueno creo que esto nos ha permitido estas aplicaciones pues darnos esa facilidad para nosotros ir creando estos contenidos y poder compartirlos con nuestra comunidad universitaria respecto al ámbito cultural de igual forma nosotros ya veníamos realizando presentaciones de libro charlas literarias en ambas modalidades lo hacíamos presencial pero decidíamos compartirlo con nuestra población para tener un mayor alcance y de igual forma pues ya estábamos haciendo este trabajo de presentaciones pues que llegara a más usuarios que a lo mejor no habían podido ir por diferentes circunstancias actualmente pues bueno hemos pasado a simplemente la modalidad virtual pero es algo que también lo veníamos realizando y bueno creo que a partir del del confinamiento pues también nosotros como lo comentaba Pilar las consecuencias que trae el hecho de estar encerrados el cómo afecta a las personas este aislamiento pues nosotros decidimos se nos ocurrió la idea de poder crear un picnic virtual donde los bibliotecarios compartimos lectura o bien recomendaciones de libro y esto pues bueno se han ido uniendo nuestros chicos de servicio social y todo el personal de biblioteca estamos tomando esta campaña justamente para de cierta forma apoyar a la ciudadanía a que lean realmente con la lectura como todos sabemos pues nos vamos a despejar de toda esta problemática esta situación que estamos que estamos viviendo y que nos afecta de diferente forma aquí realmente pues es muy muy personal el nivel de inteligencia emocional que maneja cada perdón el nivel de inteligencia emocional que maneja cada persona el cómo el cómo va tomando este tema cada uno de forma de forma personal pues es algo algo complejo entonces creo que desde este aporte pues nosotros tenemos que apoyar en ese sentido a la comunidad y aquí sí quiero reiterar algo creo que más que el uso de la tecnología este para poder hacer todo esto pues también es tener un equipo comprometido profesionalmente e institucionalmente eso es esto es lo que nos permite dar ofrecer un mejor trabajo en lo en todo lo que venimos realizando gracias Gabriel ok José muchas gracias por tu intervención voy a leer aquí un par de intervenciones aquí en la llena de manotas directora de la biblioteca de la universidad católica un cordial saludo dice de acuerdo de acuerdo la página web es nuestra cara al usuario desde la universidad católica la hemos utilizado al máximo desde allí tenemos módulo de noticias donde hemos creado un link a todos los servicios instalando instalamos chat en un día la expedición de pasisalvos desde el mismo COA y los formatos para trámites en línea y nos ha dado muy buen resultado gracias Nayib por compartirnos tu experiencia María Asunción Mendoza dice algunos bibliotecarios hay una interferencia bueno algunos bibliotecarios nos hemos quejado de la poca visibilidad que tiene la biblioteca y hoy es la oportunidad para darle visibilidad a todo lo que hacemos nos ha hecho desarrollar actitudes y aptitudes hacer a un lado la resistencia al cambio y creo entonces de aprovechar esta oportunidad de hacer lo que nos corresponde si también creo que esto nos hará repensar los servicios presenciales así que debemos hacer hacernos necesario con nuestro trabajo muchas gracias María Asunción y pues le damos la palabra a María del Pilar gracias Gabriel bueno yo quiero empezar con una frase propia y la pregunta es con qué tecnología se ha apoyado para desarrollar nuevos servicios y yo pienso que la mejor tecnología es el talento humano que tienen las bibliotecas para mí eso ha sido vital el tener el poder escuchar a los funcionarios con sus ideas que a veces en el comité de coordinadores decimos son muy locas pero realmente salen cosas nosotros generamos un espacio en la página web como lo dicen allí como lo dice Edwin y lo resalta Jesús la página web es nuestra cara al usuario y en la página tenemos un espacio que se llama encuentro con la literatura y cada uno de los funcionarios ha ido generando esos servicios entonces tenemos esos podcasts literarios todos los lunes y se genera a través de la plataforma de podcasts tenemos nuestro club de lectura el Quijote Rockstar que también genera esa creatividad que tienen nuestros funcionarios y se hace a través de Google Mix tenemos nuestro recetario literario todos los jueves sacamos una receta enfocada a un libro de literatura y se hace a través de redes sociales tenemos nuestro rincón de la poesía que también se hace a través de Google Meet de todas esas plataformas sincrónicas y tenemos nuestras predicciones literarias para este caso la persona que lo está haciendo yo le tengo pánico a las cámaras pero lo está haciendo super bien quiero felicitar a todo mi equipo de trabajo porque creo que esa es la mejor tecnología que tenemos apoyarnos en el talento humano para utilizar lo que ya existe o sea acá no tenemos que inventarnos nada las plataformas ya existen tenemos tecnología para creación de podcast tenemos la plataforma para videoconferencias tenemos herramientas para generar infografías tenemos recursos de comunicación sincrónica pero si no tuviéramos el talento humano esto no funciona otra cosa que quiero agregar es en esa interacción con el talento humano es llegar al estudiante cuál es la forma de llegar al estudiante a veces no podemos llegar a él directamente porque pues el profesor le coloca mil cosas y pues él está en todo menos en nuestras redes sociales ¿qué tenemos que hacer? llegar al decano decirle al decano decano denme espacio yo en su en su comité de facultad yo hablo con sus profesores hablamos con los profesores y son de los profesores quienes llegan al estudiante los que nos hacen llegar al estudiante los que nos los que venden nuestros servicios si el profesor no no nos ayuda a difundir y a fortalecer esos servicios ahí también estamos cometiendo un error repito la frase mejor tecnología el talento humano muchas gracias muchas gracias Miguel Pilar excelente dice Hamilton Helbert Díaz las bibliotecas virtuales empezarán a jugar un papel importante ya que van a poder brindar recursos y herramientas novedosas al alcance de todos aparte de apoyar a los alumnos habilitándoles plataformas más útiles y sencillas Miriam Modesta Álvarez dice las bibliotecas como fuentes de información cumplen actualmente un rol fundamental tenemos que esforzarnos y seguir capacitándonos para brindar un mejor servicio a los usuarios es importante todos los alcances que nos puedan dar los expositores desde su experiencia muchas gracias digamos que todas estas observaciones y todo lo que ustedes han escrito dentro del chat hacen el preámbulo a la última pregunta ¿cuál es la expectativa de la biblioteca universitaria católica después de la pandemia? aquí ya hemos tenido digamos que muchos dentro de sus observaciones han dado tips de qué estamos haciendo cómo nos tenemos que repensar ahora vamos pues pues queremos escuchar lo de ustedes para dónde vamos cuál es la expectativa después de que todo esto llegue ojalá a buen a buen fin y estemos todos reunidos de nuestras unidades de información si quieres María del Pilar gracias Gabriel yo acá quiero hacer nuevamente publicidad este webinar surge del talento humano Gabriel muchas gracias por promoverlo idea inicial de él y pues el desarrollo de todos los que estamos en este momento acá y los que están tras bambalinas también muchísimas gracias nosotros asumimos como Universidad Santo Tomás asumimos la coordinación de la red de bibliotecas hace poco hace cuatro meses teníamos planeado una reunión presencial en México donde la doctora la maestra María Asunción de la Universidad de la Salle nos había apoyado con todo el tema pero pues por temas de la pandemia no lo pudimos hacer sin embargo seguimos trabajando de la mano la red de bibliotecas de educar ya lleva trabajando seis años en proyectos de integración esos proyectos de integración tenemos dos que son los fuertes y los que los rectores de las universidades nos han apoyado y nos han dicho hay que fortalecer esos convenios y uno es las compras consorciadas que aquí en Colombia ya se está haciendo a través del consorcio Colombia en México y en cada uno de los países manejan sus consorcios pero la idea es que Oducal tenga su propio consorcio el otro es la biblioteca digital de Oducal la biblioteca digital de Oducal hace lo que hace es citar todos los repositorios institucionales y generar esa biblioteca de documentos institucionales que tienen las bibliotecas católicas a nivel latinoamérica la universidad de Santo Tomás inició con todo el tema de virtualidad desde 1975 el primer programa que generó virtual fue filosofía y ciencias religiosas asumir este reto para la universidad en este tiempo donde apenas estaban incursionando en la virtualidad donde se toma ejemplo de experiencias europeas es lo que nos da fuerza para que nosotros también lo hagamos ahora si se pudo hace 45 años nosotros podemos generar una biblioteca virtual muy fuerte con todo lo que está detrás de esa virtualidad no podemos dejar de lado que los funcionarios somos los que hacemos la virtualidad tenemos un trabajo fuerte tenemos que repensarnos este webinar nos da como esos elementos para mirar qué estamos haciendo bien qué no hicimos bien y qué podemos mejorar gracias gracias ok muchas gracias maría del pilar voy a leer antes de seguir con edo pao clark vuelve nos escribe dice algo importante a mi parecer es que en relación con la biblioteca virtual quienes dirigen las universidades se esperan a que el bibliotecario incluya todos los servicios que integra dicha biblioteca pero no apoyan con el personal y con la tecnología para llevar a cabo todo lo que implica ese servicio por eso es importante que exista la red o ducal Nayib nuevamente nos es comparte dice de acuerdo con pilar nosotros hemos hecho lectura de libros que subimos al canal de youtube muchos miembros de la universidad de todos estamentos y cada uno leyendo un capítulo del libro la noche en que frankisten leyó el quijote lo grabó en su celular y se unió en un video una experiencia muy buena de trabajo en equipo de distancia y ha tenido muchísima acogida los invito a escucharlo muchas gracias Nayib por tu invitación y le damos la palabra a él muchas gracias Gabriel el comentario que ha hecho nuestro colega Pau Clark yo creo pues que relacionado con que el apoyo de las instituciones la administración etcétera pero yo creo que cada día nosotros como administradores de bibliotecas estamos trabajando más con menos y yo creo que de ahora en adelante seguiremos trabajando más con menos y me refiero pues a los presupuestos etcétera pues debido a todas estas situaciones va cada vez nos va a traer va a repercutir mayormente en las bibliotecas no sé en el caso de ustedes allá pero acá nosotros pues prácticamente las bibliotecas es por donde comienzan a bajar los presupuestos etcétera y tenemos que buscar otras estrategias pero aquí pues tenemos que buscar volvemos al principio ser creativos para poder lograr unos objetivos dentro de nuestras bibliotecas por lo tanto yo creo que nosotros pues como desde la Pontificia Universidad Católica en Puerto Rico es fortalecer yo entiendo que nosotros tenemos que fortalecer mucho la biblioteca virtual aún más este dar mayor servicio no solamente con las bases de datos yo entiendo que aquí tenemos nosotros pues ya yo estoy trabajando con un plan de acción en la cual estoy ya próximo para presentarle a mi personal de cómo va a ser la biblioteca de cara a no al próximo al próximo al próximo año sino al próximo mes de junio donde prácticamente pues ya nosotros no vamos a regresar quizás hasta junio hasta ahora a nuestras áreas de trabajo por lo tanto ese plan de acción pues va a recoger pues qué cosas virtuales nosotros podemos comenzar o continuar ofreciendo por ejemplo pues tenemos que dirigirnos hacia las infografías virtuales las bibliografías temáticas los lead guides que eso nos ayuda a trabajar con nuestros usuarios para que puedan alcanzar sus metas académicas también dentro de ello aunque ya la maestra Pilar lo mencionó pero yo quiero todavía hacer un poco más de énfasis la red de educal o la red de bibliotecas de educal yo creo que este es el comienzo este es el inicio de unas actividades de una serie de actividades que nosotros podamos como bibliotecarios como bibliotecólogos compartir aquí compartir pues que esta red siga creciendo donde tengamos yo pienso quizás ustedes los que me están viendo si alguno me está viendo en pantalla pues yo no soy un niño ya tengo mi edad este pero yo mi visión es que antes de que yo me vaya de la institución pueda haber esta red de bibliotecas de educal fortalecida donde podamos compartir donde podamos haber logrado pues lo que mencionaba la maestra Florian las compras consorciadas esto nos va a ayudar muchísimo a nivel de toda Latinoamérica que seamos una red de biblioteca bien fortalecida la primera y yo diría la primera y quizás la única red de biblioteca de universidades católicas de toda Latinoamérica incluyendo desde México hasta Argentina donde prácticamente pues tengamos todos esos recursos de acceso abierto donde tengo todavía una visión en cuanto a esto de la red y si acaso pues luego se la dejaría a la maestra Pilar porque ella es mucho más joven que yo es de que podamos recuperar de las parroquias de nuestras parroquias toda esa información de datos históricos parroquiales donde podamos subir a la red de bibliotecas de educar eso sería grandemente beneficioso para toda la iglesia católica y yo creo que servimos no solamente a una comunidad académica sino servimos a una iglesia la cual yo creo que eso es algo que podríamos ir trabajando yo creo que también fortalecer los lazos de colaboración en cuanto a las colecciones muchas ocasiones tenemos la dificultad de recuperar hay recursos bibliográficos que son impresos los cuales no se encuentran digitales pero quizá por decir el Crayusta necesita alguna información de que lo tiene la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico podamos podamos fortalecer eso es un lazo entre el préstamo interbibliotecario colaborar de esa manera igualmente pues de otra instituciones académicas y yo creo pues que de esa manera estos talleres esto yo creo que es la primicia este es el primero que podríamos llevar para compartir las buenas prácticas que cada uno de nosotros tenemos en las diferentes bibliotecas a veces ahora la maestra Florian me ha dejado a mí bien pequeñito yo digo están yo tuve la oportunidad de visitarles hace dos años atrás cuando tuvimos la segunda reunión de la red de bibliotecas y a la verdad pues todo lo que están haciendo en el Crayusta en Bogotá pues tenemos que emular todo eso yo creo que de ahí aprendemos otros para poder llevar y poder traer a nuestros entornos esas esas buenas prácticas y poderlas compartir con nuestros usuarios y poder crear y trabajar para beneficio de toda la comunidad así que yo creo que más bien pues todas esas visiones y otras que pueden haber por ahí en las mentes de cada uno de nosotros y no quiero terminar sin felicitar a todos los que nos hemos conectado en un momento dado habíamos 177 personas conectadas por ahí así que yo les felicito a todos y a la verdad pues que esta sea la primera de muchas actividades que podamos tener a través de este entorno virtual gracias Gabriel así así es Edwin muchas gracias es verdad lo que tú hablas del trabajo colaborativo creo que va a ser una de las claves ese fortalecimiento del trabajo colaborativo después de lo que de las circunstancias que estamos viviendo va a ser fundamental eso voy a leer unas impresiones que tenemos aquí permítame un segundo dice Teresita Teresita Zavala dice expectativa de nuestro sistema bibliotecario UCC a partir de la pandemia repensarnos y capacitarnos Carmen Chaparro dice que le gustó mucho la idea de las parroquias que vamos a fortalecerla desde la red sería genial y pues esas observaciones tenemos allí vamos a darle la palabra a José listo gracias yo creo que para poder cerrar con esta pregunta yo creo que primero que nada tendríamos que ver esta experiencia que hemos estado viviendo como una oportunidad y esto lo podemos ver desde dos vertientes una como lo comentaba Pilar poder revisar lo que hicimos bien lo que hicimos mal desde biblioteca para poder mejorar y la otra pues bueno yo creo que aquí también algo importante que quiero mencionar es el no haber visualizado o el no haber considerado esta necesidad de poder ofrecer todas estas sesiones virtuales desde mucho antes creo que nosotros ya debimos de creo que desde mucho antes nosotros ya deberíamos de haber estado realizando todo ese trabajo de ofrecer esas sesiones virtuales como un complemento y no lo veníamos haciendo tanto estaba muy limitado actualmente pues bueno la situación que estamos pasando pues nos ha obligado a adentrarnos de lleno a este ámbito virtual y creo que la otra vertiente también es desde el ámbito bibliotecario creo que desde ahí también es ya de forma muy personal identificar esas debilidades personales para poder comprometernos autoalfabetizándonos nosotros primero para posteriormente poder transmitir todo este aprendizaje a nuestros usuarios y sería autoalfabetizarnos informacionalmente y tecnológicamente porque como nos hemos dado cuenta la cuestión de la tecnología pues en esos momentos estamos inmersos en la tecnología entonces creo que tenemos que tenemos que capacitarnos más actualizarnos entrar de lleno a este ámbito tecnológico porque finalmente creo que después de esto pues la idea es que esto que hemos implementado en este momento se quede porque por ejemplo nosotros después de esto estamos analizando y vemos ya existían materias que se compartían o se impartían perdón en modalidad mixta entonces ¿por qué no aprovechar esas materias que ya se manejaban de esa forma para poder ofrecer esos servicios de igual forma las materias o las carreras perdón que se ofrecen en línea también creo que desde ahí podríamos tener ese impacto que no lo habíamos visualizado pero que en este momento nos estamos dando cuenta de esta necesidad y por qué no también verlo ponernos desde el lado del usuario cuando nosotros cuando el usuario que por ejemplo está en el turno matutino y está en su casa por la tarde pues no necesariamente tiene que ir a la biblioteca para poder para que tenga una sesión una asesoría respecto a los recursos electrónicos o cualquier otro servicio lo puede manejar de forma virtual desde la comodidad de su casa entonces creo que esto si nos está abriendo un nuevo panorama tenemos que cambiar nuestra visión y también algo que estamos infiriendo porque no tenemos la certeza de que vaya a pasar pero estamos infiriendo que a partir o existe la posibilidad de que a partir de toda esta situación y que estamos ofreciendo los servicios de forma virtual pues vamos a tener nuevos usuarios entonces creemos que tenemos que ofrecer un buen servicio para poder tener los cautivos y una vez que regresemos a laborar de forma presencial pues esos usuarios que ya los tenemos cautivos pues incrementemos ya no tengamos solo los usuarios reales que teníamos en la biblioteca sino que ya se van a sumar estos nuevos usuarios que estuvieron surgiendo durante esta pandemia y bueno creo que definitivamente ni las bibliotecas ni nosotros seremos los mismos después de esta pandemia creo que todo va a cambiar se va a reestructurar y pues bueno creo que todo lo estamos lo estamos viendo o lo tenemos que ver de una forma diferente todo lo que lo que se viene gracias ok José muchas gracias sí y fíjense que que a veces uno piensa o bueno teníamos ese concepto de que reunirnos para poder reunirnos digamos en gremios debíamos esperar a que hubiera un encuentro en México un encuentro en Bogotá un encuentro donde fuera pero miren hoy estamos aquí reuniéndonos a través de la tecnología y digamos que eso teniendo en cuenta esa expectativa que tenemos a futuro debe servir para tener esta estrategia clara y seguir fortaleciéndonos como red a través de estos medios haciéndolo masivo ¿no? eso es bien importante bueno digamos que desde la conferencia como tal ya no tenemos más preguntas lo que vamos a hacer ahorita la dinámica que se va a hacer es vamos a tomar cuatro preguntas del público que me compartan por el chat y se la voy a compartir o la va a responder uno de los panelistas ¿sí? por pregunta o una respuesta como para que abordemos si hay varias preguntas abordemos pues la mayor cantidad y más rápidamente ¿vale? entonces pues nada espero las preguntas mientras salen las preguntas voy a leer observaciones aquí en el chat dice Nora Romero en nuestra universidad brindamos los microtalleres se me perdió los microtalleres de competencias informacionales bases de datos científicas a nuestros usuarios talleres permanentes muy bien Nora gracias por compartirnos Guille dice efectivamente las bibliotecas no serán las mismas después de esta pandemia que nos ha obligado a potenciar recursos electrónicos de nuestros servicios y Marcela Verde dice a partir de la norma ISO 9001-2015 bueno aquí ya nos plantean una pregunta a partir de la norma ISO 9001-2015 se ha comenzado a hacer mayor conciencia de la gestión del riesgo ha sido inimaginable anticiparnos a gestionar el riesgo de esta pandemia cómo podríamos gestionar este riesgo a futuro esa es la pregunta si queda clara para los tres panelistas o la repito la repito clara clara listo perfecto entonces dale María del Pilar respóndenos por favor gracias Gabriel bueno quiero revisar la pregunta nosotros desde las bibliotecas hemos siempre revisado todo el tema de gestión de riesgos pero nos enfocamos a riesgos como daño de la colección falta de personal falta de tecnología pero pues como dice ay no me acuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta Marcela como dice Marcela gestionar un riesgo como esto nadie se lo había imaginado hasta terremotos habíamos gestionado yo pienso que la mejor forma de gestionar el riesgo de las bibliotecas es escuchar a los usuarios y lo que decía al comienzo del webinar a veces de esas ideas locas surgen cosas y surgen cosas muy interesantes a quien se le hubiera ocurrido que un virus nos hubiera atacado de esta forma y nos hubiese obligado a generar una nueva una nueva forma de vivir las bibliotecas yo creo que entre nuestros funcionarios debió haber estado esa persona y de pronto nos alcanzó a decir algo pero nosotros hicimos caso omiso yo pienso que la mejor forma es escuchar y escucharnos a nosotros mismos esos riesgos que realmente existen cuando nos generan la matriz de riesgos de la biblioteca por ejemplo aquí en Bogotá que es súper central nos preguntan que si tenemos riesgo de un maremoto y todos siempre decimos como que no eso no es no es posible y no va a suceder pero que tal si o sea que tal alcance a llegar un maremoto hasta Bogotá yo pienso que eso es lo que nos fortalece y eso es lo que nos puede ayudar a generar acciones de mejora para los riesgos ok gracias María del Pilar quiero añadir un poquito algo sobre ello también en esto de la gestión de riesgo pues bien importante eso porque a la verdad pues para que todo usuario pues puedan tener toda esa nosotros hemos tenido una serie de eventos naturales y ahora pues con esto de la pandemia hace escasamente finalizando el mes de diciembre de este año pasado y comenzando este año hasta febrero por ahí tuvimos una serie de terremotos aquí en Puerto Rico en la zona suroeste del país donde pues prácticamente pues una de nuestras bibliotecas fue la más afectada que fue la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca Encarnación Valdés y ello pues prácticamente pues es la la biblioteca más grande de la que nosotros tenemos estuvieron prácticamente cerrado hasta marzo sin dar servicio inclusive en este momento todavía no tienen toda su colección disponible y pues prácticamente de la de los riesgos que podemos tener con todas las colecciones tanto impresas como virtuales etcétera ante terremotos nosotros pues padecemos al igual que yo sé que en México padece mucho de los huracanes etcétera y ahora con esto de la pandemia pues nosotros pues tenemos que mirar entonces ese entorno al que nos indica la compañera y yo creo pues que esto pues sí va a ayudarnos a a también a escuchar no solamente a nuestros colegas los bibliotecarios bibliotecólogos sino a todo un entorno a toda la comunidad universitaria para poder mantener y evitar muchos de estos riesgos que podríamos suceder en un momento dado ok Edwin ya que estás ahí y aprovechando pues también Ángel Lirazo nos pregunta ¿cómo abordas el tema de derechos de autor cuando compartes información en redes sociales? Bien Permítame un segundo así tengo el micrófono abierto en este sentido como mencionaba al principio nosotros los bibliotecarios y bibliotecólogos tenemos que estar siempre a aprender a auto autoeducarnos etcétera ahora que nos que nuestro colega nos ha hecho esa pregunta nosotros pues tenemos mucho lo sobre hemos conocido mucho sobre la parte de derechos de autor para las colecciones impresas etcétera pero sí en cuanto a la colección ahora en esta parte de los derechos de autor a nivel virtual etcétera pues todavía yo creo que tenemos que aprender mucho yo en ese sentido que por cierto y lo voy a compartir luego con muchos de ustedes hay una actividad en estos días sobre derechos de autor para el entorno virtual que yo creo que nos podría ayudar inclusive a mí para contestar esa pregunta yo puedo compartir eso con ustedes no sé de qué universidad es el compañero que ha hecho la pregunta pero les voy a enviar a todos los directores de biblioteca de la subregión de México Centroamérica y el Caribe le voy a compartir con la maestra María Florian para que lo pueda compartir con ambos porque es una conferencia virtual en la cual podemos participar y le invito para que entonces podamos aprender todos juntos y podemos aprovecharnos ok muchas gracias aquí bueno voy a leer unas observaciones unos puntos de vista dicen más Rodríguez la pandemia es el inicio de un cambio para largo algo que no estaba previsto Yanely Inoa nos dice los grandes cambios surgen por situaciones extremas pienso que todo este proceso que estamos viviendo tendrá al final sus frutos positivos y aquí está una pregunta para José dice ¿cómo apoyan sus bibliotecas los usuarios con diversidad funcional en estos momentos de crisis? Sí bueno creo que pues de igual forma tenemos que adaptarnos ver la posibilidad de poder apoyar a esta comunidad digo creo que siempre las bibliotecas han sido incluyentes y en esta situación no es la excepción tenemos que seguir siendo incluyentes para poder apoyar a esos usuarios que finalmente todos requieren la información entonces creo que hay que buscar alternativas hay que buscar formas de poder dar solución creo que no nos podemos quedar con el no puedo o no lo sé sino tenemos que buscar la forma de poder apoyar a estos a estos usuarios ok muchas gracias José pues creo que no tenemos más preguntas me están compartiendo aquí por el chat nos están compartiendo los correos para institucionales para enviar lo que Edwin nos comentaba la conferencia que Edwin nos comentaba y pues creo que de esta manera hacemos el cierre de este webinar muchas gracias a los conferencistas a los panelistas y a todos ustedes por su su asistencia esperamos volver a encontrarnos en próximos eventos ojalá en unas mejores circunstancias para seguir construyéndonos como como profesionales y enriqueciendo pues esta esta red de bibliotecas universitarias católicas de mi parte Gabriel Garzón muchísimas gracias por su atención y pues nos veremos en una próxima oportunidad no sé si se quieran despedir los panelistas tienen los micrófonos abiertos gracias y gracias a todos por estar aquí con nosotros y a María Florian gracias un abrazo a lo virtual y a la verdad que ha sido un éxito esta primera actividad de muchas que yo sé que vamos a poder lograr así que mil gracias y un aplauso virtual para ti y para tu equipo de trabajo de la Crayusta que yo sé que han estado trabajando arduamente para que esta actividad sea todo un éxito muchas gracias Edwin muchas gracias Jesús por compartir el panel conmigo Gabriel nuevamente muchas gracias por la iniciativa de esas locas ideas surgen grandes ideas como estas grandes eventos como este muchas gracias a todos los que participaron nos están dejando muchos correos la videoconferencia se grabó entonces vamos a dar respuesta a todos las preguntas que nos dejan en el chat y pues una invitación a la red de bibliotecas de educar a los directores de biblioteca a los coordinadores y a todos en general de generar un segundo webinar con otras instituciones ya lo hicimos tres instituciones México Puerto Rico y Colombia pues chévere tener también de otros países y generar ese webinar desde el correo del del cual les envié la invitación a través de la página web del CRAI y ahí vamos a tener el webinar grabado para que tengan toda la interacción con nosotros muchísimas gracias perfecto y bueno para despedir de igual forma agradecer a todos los colegas bibliotecarios que se han conectado es muy importante para poder compartir estas experiencias y pues bueno creo que también el trabajo colaborativo entre instituciones debemos de hacerlo un poquito más frecuente para poder apoyarnos y pues agradecer a la invitación que nos hicieron desde Oducal a Pilar y a todo su equipo para llevar a cabo toda esta actividad que ha sido muy muy buena y como comenta Edwin esperemos no sea la última gracias ok muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde igualmente para ustedes un abrazo hasta luego